El concurso nacional de cuentos es totalmente virtual y solo se pueden inscribir a través del portal www.colombiaaprende.edu.co No se reciben cuentos impresos. La convocatoria se cierra el 20 de julio del presente año. Y donde se espera la participación de Ocaña, es decir, la invitación es para que Ocaña y su provincia puedan participar masivamente en este evento, en este concurso de cuentos que es muy importante. Los ganadores, además de tener premios, tendrán una participación en el AI Festival en la capital de Bolívar, en Cartagena, y sus cuentos serán recopilados y publicados en un libro como este, que siempre presenta RCN Radio para los colombianos. El cuento debe ser inédito, de máximo 7.000 caracteres y de completa autoría de quien lo escribe. Para más información en la página www.rcnradio.com, donde se busca el ícono del concurso que entrega a los ganadores computadores portátiles y la publicación de la obra en el libro Colombia Cuenta, además de un viaje a Cartagena con todos los gastos pagos y un acompañante si es menor de edad.